El mariachi de mi tierra mexicana Redimido con la sangre del cordero Canta, canta muy feliz con toda su alma Nada menos que al peor del universo Te alabamos, te alabamos, creces reyes Elevamos nuestro canto al infinito Porque tú si eres igual en todas partes Con los ricos y los pobres, Dios bendito Esperamos que con este ministerio Se consacren con amor a tu evangelio Los termines que ahora vaguen por el mundo Sin tu abrigo, sin tu amor, sin tu consuelo Te alabamos, te adoramos, reyes, reyes Elevamos nuestro canto al infinito Porque tú si eres igual en todas partes Con los ricos y los pobres, Dios bendito Aquel santo varón Hundido en la aflicción Sufriendo en una cruz La copa del dolor Grande fue su sufrir Del divino Señor Sus manos traspasadas Al Padre Loro Al Padre Loro Perdónales mi Padre Que no saben quién soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que por salvarte a su alma Me encuentro en donde estoy La noche se cubrió De luto De luto y de favor De luto y de favor Y un negro oscuridad Se vio en Jerusalén La vida de un varón Allí se condenó Él solo se encontraba Llorando su aflicción Perdónales mi Padre Perdónales mi Padre Que no saben quién soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que por salvarte a su alma Me encuentro en donde estoy De luto y de amor Yo había pecado en el mundo, mi vida estaba perdida. Buscaba paz y no ayer, solo en Cristo lo pude encontrar. Ahora vivo feliz y dichoso, porque Cristo su amor me alcanzó. Hoy rendido me encuentro a sus pies, implorando su amor y su paz. Hoy con fervor yo le canto. Porque Dios me ha perdonado, me dio la paz y el perdón. Lo que nunca en el mundo encontré. Ahora vivo feliz y dichoso, porque Cristo su amor me alcanzó. Hoy rendido me encuentro a sus pies, implorando su amor y su paz. ¡Qué bueno es mi Cristo! Ya me ha perdonado, por eso yo canto. Porque me ha salvado. ¡Qué bueno es mi Cristo, tan grande es su amor! Yo estaba perdido, sin rumbo y sin paz. Amigo perdido, no tienes abrigo, ven pronto a mi Cristo y abrigo hallarás. Amigo errante, te vas por el mundo. Mi Cristo, mi Cristo. Mi Cristo te espera. Mi Cristo te espera, no tardes de pronto. ¡Qué bueno es mi Cristo, tan grande es su amor! ¡Qué bueno es mi Cristo, tan grande es su amor! Siguiendo yo a Cristo, yo quiero llegar, siguiendo yo a Cristo, yo quiero vivir. Yo nunca pensaba en la vida de Cristo, porque no sabía amar en verdad. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Amigo rendido, entrégate a Cristo, convence tu alma sin dudades. Un día tan triste, un día tan triste, oí su palabra, que dijo a mi alma, busca a tu Dios. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo amo el mundo, tendré que morir. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. decirles a las almas de Cristo el Señor. Diciéndoles que Cristo, Él salva a los perdidos y da salud eterna y a su alma dio el perdón. Diciéndoles de Cristo, como Él cambió mi vida sin conocerle yo. Por eso yo les digo que solamente Dios. Tenemos en el cielo un Dios que está mirando, divino Padre amante, Él es el buen pastor. Él cuida con cariño a todas sus ovejas que viven en la tierra sirviendo por la fe. Él tiene sus oídos tan prestos para oírnos cuando le hablemos hoy. Por eso yo les digo que solamente Dios. Juventud, tú que vives perdido en el mundo y confiando en tu mismo saber. Luego dices que no existe Dios, pues yo digo que hay un Salvador. hoy mismo ven, no te tardes, oh joven en venir, que mi Cristo esperándote está, Él es justo, te perdonará. juventud, tú que vives perdido en el mundo. Y no aceptas que te hablen de Dios, si no aceptas que te hablen de Dios. activa la vida, te perdirá. Hoy mismo ven, no te tardes, oh joven en venir, hoy mismo ven, no te tardes, oh joven en venir. no te tardes, oh joven en venir, que mi Cristo esperándote está, Él es justo, te perdonará. Música Por la mañana Dios dijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana Dios dijo mi alabanza Y le suplico que me de su dulce calma Él nos escucha y Él nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quiebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Música Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboclando en su testado Y una corona de espinas en su frente La multitud escarmeciéndola insolente Pero que dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Música Música Hoy te invitamos Amigo a gozar de dicha eterna Si hoy aceptas Ahora mañana Tardecerá Decídete Decídete La puerta se cerrará Decídete Decídete Que aún abierta está Alza tus ojos Y mira la patria de Jesús Y pide con toda tu alma Paciencia Y pide con toda tu alma paciencia Vida y salud Decídete 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 La puerta se cerrará Decídete 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 Que aún abierta está Mirad la hora Llegada cuando No quieras aceptar No quieras aceptar No quieras aceptar Muy triste Y lamentable Será Mirad la hora De llorar Decídete 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 La puerta se cerrará Decídete 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 Que aún abierta está Ya viene silbando el tren Ya no tardará en llegar Este es el tren de olivo Del reinado celestial Donde viene mi Jesús El que nos viene a llevar Corre, corre, pecador Ven al tren espiritual Que te espera tu Señor No te tardes en venir El boleto no te cuesta más Que dar tu corazón Y servir a Jesucristo Él pagó tu redención El boleto está sellado El boleto está sellado Para la ciudad de Sion Corre, corre, pecador Ven al tren espiritual Que te espera tu Señor No te tardes en venir Este tren espiritual Que habita en el corazón Es un tren muy especial Que no tiene desviación Este tren Este tren lleva directo A la célica mansión Corre, corre, pecador Ven al tren espiritual Que te espera tu Señor No te tardes en venir 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 No te tardes en venir